¡Muy buenas a todos! Aquí un día más con daulesito Bueno, a ver, a ver Os comento, os comento un poquito por encima Eh... Hoy es lunes Me he metido a hacer las misiones porque Desde que salió el parche e hice ese vídeo No he vuelto... A ver, por favor Una foto, espera que miro para la foto, hombre Claro, claro Estamos haciendo una foto, estamos haciendo una foto, ¿no? ¿Ha quedado bien para la posteridad? Venga, continúo, me aparto un poquito, chavales Que si no me distraigo Bueno, y el caso es el siguiente Bueno, pues me he dedicado a hacer un poquito Las misiones, he empezado y he dicho, bueno, pues voy Haciendo las misiones, vemos a ver que tal He cogido el pase porque evidentemente Si son 100 niveles Yo he cogido el pase tranquilamente Lo iré completando, como de hecho veréis Llevo 0 niveles, 95 de experiencia Acabo de empezar como aquel que dice He estado, como ya os digo, echando un vistacillo A las misiones, de hecho fijaros arriba del todo Eh... Aquí arriba ¿Vale? Fijaros aquí arriba que me ha salido Una cosa extraña Tiene pinta de ser un rumor, es una misión Pero bueno, ahora le echaremos un vistazo Porque voy a ir comentando un poquito Que es lo que he estado haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, me he venido como os decía Eh... No, aquí Al tema de los desafíos Y he dicho, bueno, vamos a empezar a hacer Los desafíos tranquilamente Hay que ir dándole porque son 100 niveles Y al final, si lo voy dejando Lo voy dejando Se me va yendo Ya os digo, desde que hice el vídeo Del parche Explicando un poquito las cosas Y hablando de todo el tema No me he vuelto a meter el juego Para jugar directamente como tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver Estaba haciendo las escaladas eléctricas Porque... Diver 1.13 ¿Vale? Para que sean fáciles y sencillas ¿Por qué escaladas eléctricas 1.13? Primero, porque te lo piden Segundo, porque he visto que el Shabit Te pone que hay que romperle Todas las partes antes de matarlo Ahora os enseño la will Con lo que estoy haciendo todo Que de momento me va fenomenal Y no he necesitado hacer ningún cambio Pero bueno Eso ya sabéis Que la will va a gusto de cada uno Dicho esto Bueno, pues acabo de matar A un Shabit Le he roto todas las partes Tal, con la will que estoy usando Llevo 738k de los 10 millones que me piden Con lo cual estoy cerquita Y solo haciendo las escaladas eléctricas Las estoy haciendo de nivel 1.13 ¿Vale? No me estoy complicando mucho la vida Y luego, bueno Ya nos iremos a por el Neizaga Tenemos aquí, pues eso Una Neizaga, focas eléctricas Habrá que buscar uno de un nivel un poquito alto Y hacerle daño O sea, es darle, 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 darle ¿Vale? Hay que buscar también un Store Cloud Bueno, pues lo buscaremos Porque hay que hacerle... Hay que esquivar 20 ataques Eso es, buscar un Store Cloud Que te ataque, esquivar, que te ataque, esquivar Eso es un poco tedioso Pero hay que hacerlo ¿Vale? Básicamente dedicarle tiempo Luego por aquí tenemos Inflige 3k de daño principal A un Begemud con un solo golpe Y cualquier golpeador Esto lo haremos ahora ¿Vale? Porque siempre hay gente que tiene dudillas De cómo hacerlo Lo haremos De hecho, con la misma will Simplemente cambiando el arma Que estoy utilizando Ya os digo, va a ser para todo Bueno, ir a Cascada de Hierro Usar 4 llames Y hacer un evento Sin complicaciones Esta no la dan hecha Listo Usar 250.000 rams Ya sabéis Yo me he dado la bolita estrega Le he dado moneditas Y me he puesto a craftear Como un loco Si tenéis armaduras Armas que hacer Ir las fabricando poco a poco Y eso os va también Gastando dinero ¿Vale? Es una misión que está ahora En nivel 1 O sea, la semana 1 Hasta la semana 11 o 12 Que terminemos esto Vais a tener tiempo de sobra ¿De acuerdo? Luego solo en equipo Interrumpe a 20 Begemud De eléctricos En 20 ocasiones En Naizaga Viene bien ¿Vale? En Naizaga viene bien Es el Begemud En el cual casi nada más Empezar la pelea Te va a intentar Investir Y se le puede stunear Básicamente es jugar con eso También os haré una demostración Para poder verlo Pero bueno El caso es que he hecho Una escalada eléctrica Acabo de romper Al Sabit Todas sus partes Y demás Y me ha salido Ese iconito azul Que tiene pinta De ser un nuevo rumor De hecho Si veis aquí Os veis a las misiones Tenemos aquí Bueno Los rumores salen Como moraditos ¿Qué será esta misión? Tengo mi Espera Que se me ha bogeado esto Tengo mis dudas A ver ¿Quién nos lo da? Por aquí arriba ¿La doctora Prijani? Sí Tiene toda la pinta ¡Hola! Doctora Prijani ¿Qué ha pasado con la vida? Cuéntese Rumor Antenas afiladas Vivientes Cinco Ah porque he completado Un rumor Ah vale 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 Estaba yo rayadísimo Vale o sea que Ahora en azul Bueno al menos sabemos Que así harán los iconitos En azul Nos sirve como Para que ya están completadas ¿Vale? Son misiones que ya están completadas Que han cambiado todo el HUD Vale pues ya está Colorines y esas cosas Ahora Admiraciones azules Es que ya lo han completado ¿Ok? Dicho esto He completado un rumor Que tenía por ahí perdido Mira Que bueno Ya tengo el casco De las testes ¿Ves? Si es que yo lo voy dejando Y al final se van completando Solo sin querer Bueno pues dicho esto Vamos a coger La build ¿De acuerdo? Vamos a ponernos A ver aquí Que tengo una cosita en medio Que no me deja Aquí Vale esta es la build Que estoy haciendo ¿Vale? Es una build Que ya os he enseñado en el canal Es una build Agresiva En la cual yo normalmente Esto lo suelo llevar Con dominación ¿Vale? Muy agresiva Muy agresiva Para escaladas 1-13 Para bajar un nivel bajo Para lo que tú quieras Muy agresiva ¿De acuerdo? Estoy haciendo las escalas eléctricas Con arma eléctrica Ni me he complicado en cambiarlo O sea En nivel 1-13 No hay complicaciones Lo que he hecho es Por si me tocaba el Shabit He cambiado la Omnicel A Tempestad ¿Vale? Esquivo Uso Omnicel Esquivo Uso Omnicel De esa manera me aseguro Hacerle daño solo a partes Y no se Le he estado haciendo Con esta build crítico De 14.000 20.000 A daño aparte ¿Vale? Con esta Omnicel O sea que sin problemas ¿Vale? Tener cuidado de no matarlo Eso sí Lo único Y ya está No le ataque Simplemente a esquivar Y atacar Dicho todo esto Pues a ver Tenemos que buscar Una Izaga Fauzas eléctricas ¿No? Yo me imagino Que a partir Bueno Le buscamos Vale He hecho un vistazo rápido Y el primero que he visto Es el de Yermo Nibio Nivel 12.15 ¿De acuerdo? Pues este Hay que hacerle A ver Hemos dicho Que había que Que no me despiste yo Con la vida ¿Dónde está? Vale Inflige 3K de daño Principal a un Vegemude En un solo golpe Con golpeadores Vale Pues a nuestra build Que es esta de aquí Recordemos Le vamos a cambiar Directamente A los golpeadores Mira tengo el nivel 15 Pero no pasa nada Vamos a poner el eléctrico Y le vamos a poner aquí Afilada Para romperle Rápidamente Lo que es una parte O lo más rápidamente posible Y a partir de ahí Pues vamos a ir a darle Con el resto ¿Ok? Vamos a ir a un nivel Así que gente Despegamos Que nos vamos Bien amigos Ya aterrizamos Y después de buscar En 30 islas diferentes Matando Vegemude Incluidos Bueno pues Al final me ha salido Una izaga O sea Cuando no le buscas Sale Pero cuando buscas A un Vegemude Macho Es una cosa increíble Bueno a ver Es que me cambia la build Está farmeando Está haciendo un poco de todo Bueno el caso es que Yo os venía a enseñaros aquí Simplemente para la táctica Para los Vegemude Eléctricos Pues básicamente Estunearles rápidamente Sin complicarte mucho la vida ¿De acuerdo? La izaga eléctrico Se pone muy tenso Cuidado con los rayitos Te viene a atacar Le tumbas Y ya está ¿Vale? Es simplemente esperar A que te haga ese tipo de ataque Para ir tumbándole 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 ¿Vale? Con golpeadores es incluso más fácil ¿De acuerdo? Ya está Simplemente llevo 20 islas Para buscar esto Ni más Ni menos ¿De acuerdo? Así que bueno Yo voy a quedar terminando con él Y ahora os voy a ponerme Eso sí Ahora sí los golpeadores Aunque lo podríamos hacer aquí Con los golpeadores Pero necesitaría tener De golpeadores Un nivel un poquito más alto ¿Vale? Lo tengo a nivel 15 Y entonces Se me queda un poco corto Para hacerlo aquí Os lo voy a enseñar De la manera más fácil Y con golpeadores Que puedo usar todo el mundo ¿De acuerdo? Así que Yo me quedo jugando con él Como os he dicho Nos vamos a otra isla Y os enseño el golpe de 3K Bien amigos Nos encontramos En una de las islas más bajas ¿Por qué? Porque vamos a hacer ese daño a 3K ¿Vale? Daño a 3K En el cual Bueno pues Los veteranos ya saben perfectamente Cómo hacerlo No hace falta decirles nada La gente que lleva bastante tiempo La gente que lleva bastante tiempo Yo creo que ya controla Ahí el asunto No los que vais por ese mid game Así que me he enfocado En una build baja Una build de Begemwood De nivel Bueno de nivel baja En Begemwood Asequibles Que podéis tener todo el mundo Me he hecho una build un poco extraña Y ahora le vamos a echar un vistacillo De todas maneras Y vamos a intentar hacer ese 3K de daño ¿De acuerdo? Recordamos la misión La misión dice exactamente Que tenemos que hacer 3K O sea 3000 de daño Principal Es decir Daño gris A un Begemwood Con un solo golpe Y cualquier golpeador ¿Vale? De igual Cualquier golpeador Muy bien ¿De acuerdo? Vale pues La build que he hecho Es la siguiente ¿De acuerdo? Vamos a ponernos aquí En modo builds Ahí que luego se me olvide quitarme Básicamente me he puesto Las del Xavi ¿Por qué? Por la unión de células que tiene ¿De acuerdo? En primer lugar Porque nos da pulso Cosa que vamos a necesitar Y le podemos meter Dos uniones de Me acordaré el nombre De célula de sutileza Menos mal que está escrito Para poder añadirle Astuta ¿De acuerdo? Que luego vamos a completar Con otra de pulso Para intentar tener ese más 6 En ambas Si no tenemos ese más 6 No pasa nada ¿De acuerdo? De hecho yo voy con pulso A nivel 2 Hombre lo mismo Tengo que cambiar una de astuta Por pulso ¿Me he venido arriba? ¿Me he venido arriba? ¿Por qué le he metido galvanizada En final en vez de pulso? Vamos a quitar una de astuta No sé Vamos a quitar una de astuta Vamos a meterle una de pulso A que no me dejas hacerlo aquí A ver Venga Una cajita Va Estas cosas pasan Las cosas del directo Bueno A ver Hace las cosas de prisi corriendo Y pasan esas cosas Vale Vamos a meter una de pulso Esto hacemos un híbrido aquí Rápidamente Bueno El caso está en el siguiente ¿Vale? Como digo Los golpeadores del sabit Yo los tengo de hecho A nivel 15 Sí O sea No está ni a tope Con lo cual nos viene muy bien Luego tenemos pulso y astuta Nos viene muy bien Para la gente que está en el nivel bajo En vez de rayo diamante Si podéis meterle Bueno Es que realmente Para hacer daño Mejor rayo A diamante ¿De acuerdo? Porque enfoca más en una parte Y hace más daño El otro como que enfoca más partes ¿De acuerdo? Entonces mejor Para hacer un golpe fuerte fuerte Mejor rayo diamante Si vosotros estáis empezando ¿De acuerdo? Y luego aquí le ponéis Placa de golpe ciclónica Porque os va a dar más tiempo Para poder hacer los combos Y demás ¿De acuerdo? Sobre todo para los que estéis empezando Como repito Digo Insisto Le vamos a meter Only célula bastión ¿Vale? Es de las primeras que vais a poder tener De hecho si habéis estado siguiendo La guía de principiantes Que tengo en el canal Pues ya sabéis que Prácticamente fue una de las primeras Que conseguimos Luego por aquí tenemos La del scan Porque le va a hacer mucho apoyo A lo que vienen a ser los escudos ¿De acuerdo? Le vamos a meter ejida O sea ejida Le vamos a meter la cabeza Del forceful Para poder meterle Un poquito de ejida Que viene con ello Y le vamos a meter Y al cazador Porque como empezaremos a golpear Le romperemos partes Para poder hacer ese daño gris Y se enfurecerá Con lo cual Nos viene un poquito bien ahí Y la del cazador Que nunca viene de más Le vamos a meter la pechera Igual Del forceful ¿Vale? Tienes que gastar forceful Lo farmeáis Que no os costará mucho Y le metemos Un poquito de célula dura Para que nos dé más vida Contra más vida Más escudo Mejor ¿Por qué? Porque le vamos a añadir Tenaz ¿De acuerdo? Tenaz es del boreus Lo podéis tener bastante fácil Se consigue casi al principio Con lo cual Ni tan mal Lo completamos Con unidad de cazador Para tener ese más 6 O más lo que tengáis Todo lo posible Ya sabéis que Arma De nivel alto Begemuth De nivel bajo Incrementa el daño ¿Vale? Mucho más daño Le vais a hacer Contra más alto Tengáis el arma Más fácil Va a ser hacer este daño ¿De acuerdo? Luego lo vamos a meter Con los pantalones También del boreus Que nos va a dar tenaz Le vamos a meter galvanizada Si la tenéis Si no Pues le metéis Una de astuta Una de tal Bueno Ahora os digo Las células Que son realmente necesarias Para esto ¿De acuerdo? En este caso Yo le he metido galvanizada Para que nos dé Un poquito más De golpe crítico Importante Importante De verdad Para hacer un golpe fuerte Y tener mucho daño Importante es Pulso Casi indispensable Para hacer ese golpe crítico Asegurado A partir de ahí Con astucia Aumentas La probabilidad de golpe crítico En este caso Porque solo tenemos a más 3 Pero Si lo subimos a más 6 O a partir de más 4 Más 5 Más 6 Tenemos incluso más daño ¿Vale? Aparte de probabilidad Más daño ¿Vale? Desde el momento Vamos a dejar a más 3 A ver que ocurre Ya os digo Pulso y astucia Buena combinación Al meterle La unicélula bastión Pues si tenemos tenaz Si tenemos duro Nos va a venir bien ¿De acuerdo? Entonces esto lo que va a hacer Es tener más curación Que con tenaz Hacemos más daño ¿De acuerdo? Perfecto Dicho todo esto Pues con Básicamente Con pulso Astucia Tenaz Deberíamos ser capaces De poder hacerlo ¿Vale? Luego contra más cosas Podéis metirla mejor Yo en este caso Tenemos ejida por la unión De las armaduras Que nos dan Pues que Mira recibo más escudos Que con tenaz a su vez Y con duro Pues nos va haciendo Que hagamos más daño ¿Vale? Vamos a probar todo esto Por cierto Me he ido a la isla ¿A qué isla me he ido? Porque yo sé muy irme a isla Sin mirarlo A ver Se puede hacer en caleta de recuerdo Con el me joven Pero he dicho Digo bueno Se mueve un poco A lo mejor A lo mejor A lo mejor a la gente Le cuesta un poco Y me he ido A algún behemoth Que esté un poco más parado He dicho Bueno El nase se mueve Ataca Tal Boreus Que si es un poco más rollo Bueno Pues me he venido aquí ¿Vale? A la roca de revelación Y vamos a intentar buscar A un klix joven Que de hecho Es el behemoth local Con lo cual No nos tiene que costar Y aquí le vamos a dar calla Y venga Que esto hay que hacerlo ya rapidito Que me estoy enrollando Muchito Bueno Pues lo dicho ¿Vale? Básicamente Vamos a hacerle Un golpe fuerte Vamos a cargar Todos los chakras Vamos a hacerle Toda la potencia Le vamos a imprimir Todo lo que tenemos Que imprimirle Bien Vamos Vamos Vale Nos ponemos El escudo ¿Vale? Para que nos vaya aumentando Esto no es el que yo buscaba ¿No? No Por favor Puedes ir a buscar al behemoth Que es Vale Aquí estamos Que me he ido Me he equivocado de behemoth Y me he ido a otro Así soy yo Un auténtico loco Bueno Activamos Lo que viene a ser la lámpara Le vamos a golpear en la cabeza Con mucho cuidado De no reventar Uy Tengo el S A ver Dos Bueno Yo creo que voy a intentar hacerlo Vale He hecho todo Y le vamos a meter en la cabeza ¿Vale? Dos mil ¿Por qué? Porque no he esperado a tener pulso Importante Hay que tener pulso Recuerda Si no lo hacéis con pulso No vais a hacer el daño Como veis Le he hecho dos mil nada más Así que F por mi Importante Tener pulso Vamos al siguiente Killzone Y esta vez lo hacemos bien Vale Aquí estamos gente ¿Vale? A ver He hecho esto por aquí Para que no nos destoce al behemoth Vale Ya sabéis que eso nos lo da La unión del arma Activamos Para que nos empiece a dar escudos ¿De acuerdo? Y ahora hay que hacer Los combos Vale Ok Y ahora Ya le hemos roto la parte La cabeza Y con esto Tenemos todo Vale Ahora lo que hay que hacer Es conseguir el pulso Vale Ya tenemos pulso Ya tenemos todo Le damos en la cabeza Tres mil trescientos ochenta y seis Fácil Sencillito Sin complicarnos mucho la vida ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos todo completado Con una build más fuerte Con un arma más fuerte Sería muchísimo más fácil ¿De acuerdo? Y reconozco A ver Un segundito Y lo hemos hecho Al modo fácil ¿Vale? Es que lo voy a matar Pero Si pudiese Es que me lo voy a cargar De una Vale Lo hemos hecho Al modo Más fácil Y simple Pues sí Por cierto Me voy a quitar De todo el medio Porque llevo todo el rato Aquí en todo el medio Así a lo loco ¿Sabes? Muy bien Vale Lo hemos hecho Al modo más fácil Y simple Que es Bueno Espero que se haya visto Todo bien Porque he estado Con mi careto En todo el medio Gente Golpe fuerte Ahí lo tenemos Puedo repetirlo Sin estar en todo el medio ¿No? Vale Esta vez lo voy a repetir A ver si no me lo cargo Vale Le vamos a meter Este combo ¿Vale? Que esto lo que hace es A ver si no me lo cargo Vale Ahora sí Vamos a buscar Vale Perfecto Ahora sería la situación Perfecta ¿Vale? Todo el combo hecho Todo perfecto 4.694 Vale Ahora sí Y me he quitado del medio Cosa bastante importante ¿De acuerdo? Como veis De 3.000 y poco Ya hemos pasado a 1.000 más Metiéndole el combo completo Metiéndole ¿Vale? Esta parte Que lo que hace es que le hagamos Más daño ¿De acuerdo? Aquí fijaros arriba Donde estoy moviendo el ratón Ahí Perfecto Ok Dicho esto Ahora sí Volvemos al rasgue ¡Yahoo! Bueno y una vez que hemos vuelto al rasgue Ya estamos aquí de nuevo Y bueno Básicamente pues el sabi Ya lo teníamos hecho 10 millones de daño principal A VGMU Ya tengo 1.24 Y voy avanzando ¿No? Pues ahí le saca con el que he jugado Pues 89.2 Con lo cual pues oye Voy avanzando ¿No? Pero bueno Ahora lo importante Aquí vamos Inflige 3K de daño principal A un VGMU Con un solo golpe Y cualquier golpeador ¿Vale? Recuerdo Vuelvo a enseñar la build De hecho Mira Teníamos pulso al 5 Astucia al 3 Galvanizada al 3 ¿Vale? O sea que he puesto una build Muy 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 basiquita Con cosas bajas Y le hemos hecho bastante daño De hecho No sé Creo que no estaba Ni enfurecido el VGMU Eso no me he dado cuenta Pero creo que no estaba Ni enfurecido Con lo cual Ir a del cazador No nos ha hecho ni falta Entonces como veis Algo muy sencillito Si esto lo extrapoláramos A alguna build Un poquito más fuerte Más contundente Como por ejemplo Como por ejemplo Podría ser algo así ¿De acuerdo? Aquí incluso Si le queréis hacer más daño Todavía al VGMU Le ponéis la unicélula Aquí de disciplina Los golpeadores Lo cambiáis por cualquier otro Y por ejemplo Con esta build Tenéis prácticamente Asegurados Los 5 o 6K A un VGMU De nivel Pues medio Más o menos Como un arma de nivel 20 ¿Vale? Ojo Importante Arma de nivel 20 Un VGMU De nivel 13 15 Prácticamente Le podéis hacer eso Ahora bien Si lo queréis Más fácil Todavía ¿Vale? Incluso más fácil Sí Más fácil Todavía Os vais a una escalada 1-13 Y al primer VGMU O al segundo VGMU Como en la segunda Combate tenéis Dos VGMU Os da tiempo de sobra A cargar todo ¿Vale? En el segundo combate Con los dos VGMU El que será Un nivel 5 Un nivel 7 Le podéis reventar ¿De acuerdo? O elegir la escalada Que queráis Y a partir de ahí Lo podéis hacer Con lo cual Encima En la escalada Tenéis bufos Bufos de las Amps Que podéis coger Del daño Que tenéis Por escalada Y demás Con lo cual Es muchísimo Más fácil ¿De acuerdo? O sea que Yo creo que más No os puedo ayudar Con esto Que luego Es que sin verlo Que tenéis Mucha más dudas ¿Vale? Así que dicho esto Lo vamos a dejar por aquí Ya le hemos echado Un vistacillo y tal Así que Bueno Me voy a poner Ah por cierto Tengo que buscar Los rumores Tanto del De los esporados ¿No? Del Embermane Y del agarus esporado Habrá que ver Como se sacan ¿No? Bueno Le he hecho un try Ahora ya que estoy puesto Y le echamos ahí Un ratillo A ver como se sacan Esos rumores Y a ver Que es lo que hay que hacer O como me los dan A mi haciendo que ¿No? Así que bueno Lo dicho No me enrollo más Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao